Miguel Ángel Blanca, director de La Extranjera. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, para empezar, coméntanos cómo surge la idea de hacer el docu o docuficción. Pues el docu nace en un verano, creo que era del 2015, que yo vivía en el Raval, al lado de la Rambla, en el epicentro de Ciudad Bella. Y me quedé un verano un poco atrapado en la ciudad y decido hacer como una especie de diario veraniego de la ciudad. Un diálogo con las calles, con todo este tema del turismo. Siempre desde el punto de vista como una cosa positiva. En ese contexto que era cuando era Colau, cuando hubo el cambio político, con todo el tema de las nuevas izquierdas. O sea, consciente que teníamos un problema de saturación con el turismo, pero siempre desde esa cosa hermosa de Podemos con todo esto. Entonces yo sencillamente cogí la cámara, una cámara muy pequeña, y me perdía por las calles y hacía mis frutas habituales, como la otra cara de las guías de la ciudad. Y me encontré con cosas que probablemente un turista nunca hubiera visto. También un poco ese diálogo ridiculizando no solo a los turistas, sino el turismo. El hilo conductor sería esto, el reflejar el turismo en Barcelona en ese momento. Sí, era eso. Es un verano donde yo tenía que vivir obligatoriamente con los turistas. Y ese es como el estado de ánimo que yo tenía. Después decidí poner una trama como de ficción de un personaje que rapta a una guiri, a una turista. Y como esta especie de metáfora de la ciudad raptada. La ciudad raptada que pones en una bañera con hielo, como mantener un muerto. Que era un poco la sensación que yo tenía con esa ciudad. Que estábamos manteniendo y haciendo escaparate de algo que estaba muerto, que necesitaba esa renovación. Entonces era un poco la idea de poner esa trama de ficción pura en diálogo con el documental más directo, más observacional. Sí, desde luego hablabas ahora de sensaciones. A mí desde luego lo primero, lo que me llegaba era las sensaciones, las emociones. Era una cosa muy corporal, muy visceral. Me transmitía una Barcelona, unas sensaciones como turbias, perversas, así como plasticosas. ¿Esto sería un poco lo que tú veías en esa Barcelona real? A diferencia de la marca Barcelona que en algún momento aparece en el docu más tan impecable que se quería vender en ese momento. Sí, está claro que se contrasta con ese punto de vista de la ciudad más grande del mundo. No sé cómo era el eslogan de esa Barcelona de escaparate. Pero para mí la extranjera también es un punto de vista muy mío, donde es una Barcelona de ficción. O sea, todas las cosas, aunque haya personajes reales, aunque sea un cine grabado de una forma muy observacional y muy directa, se trabajan las músicas, se trabajan como algo que no sabe si es una pesadilla o otro planeta. A mí me gusta trabajar el documental. Siempre desde ese halo de ficción, donde mi punto de vista de alguna forma lo mancha todo o lo hace cero documental. Pero siempre trabajando con elementos reales, documentales. Ese híbrido es donde yo me siento cómodo y donde más me divierto. Y finalmente tú transmites en el docu lo que tú sientes, lo que tú sentiste cuando estabas ahí en ese momento. Sí, totalmente. Es lo que yo sentía cuando pasaba por ahí, que era como una sensación de comedia ridícula, donde veías que los turistas en realidad no se divertían, no van a hacer lo que creían que tenían que hacer. Entre el terror, había como unas sensaciones muy extrañas. De alguna forma, ahora ya ha cambiado mucho, claro, pero era la sensación que yo creía que tenían los turistas cuando venían a Barcelona. Que en realidad siempre pensaba, aquí nadie se divierte. Aquí vienes a sacarte una serie de fotos, a tener una serie de experiencias que los demás han dicho que tienes que tener, pero que ni siquiera son divertidas. Con el turismo nadie aprende nada. Aprendes como algo que ya sabías que ibas a aprender, por lo tanto, vienes ya con el trabajo hecho. Y de alguna forma no se me ocurría nada mejor que... Ese es el significado de una ciudad muerta, una ciudad que ya no va a crecer porque siempre está atrapada en su relato. De hecho, hablabas de lo que pueden sentir los turistas. A mí me ha llamado mucho la atención una escena en la que aparece una pareja de personas mayores en un banco, todos rodeados de turistas, delante de un restaurante en el que aparece un camarero vendiendo el menú. Y realmente me parecía grotesco, porque era esta sensación de invasión total, pero incluso de que estas personas eran figurantes dentro de su propia ciudad. Como que eran unos souvenirs que están ahí para ver. Me impactó mucho esta imagen. ¿Cómo puede sentir un barcelonés o cómo se puede sentir dentro de ese circo? Sí, totalmente. La película trabaja la ficción, pero también el análisis de este más meta del dispositivo de ficción. Barcelona es un plató, esos son los figurantes de esa especie de show de Truman. Y después se refuerza muchísimo con la idea del casting. Hay una pequeña trama, una pequeña secuencia donde la idea del casting está constantemente... Son unas imágenes de un casting que rodamos hace tiempo y decidí ponerlo ahí en esta idea de remix de que tiene la película. Pero es esta idea, todos somos actores y hemos construido esta ficción, este plato para decorar la ciudad. Pero siempre desde la conciencia de que solo somos actores en un escenario. Bueno, en tu estilo se mezclan, es como un collage, es una composición con distintas líneas conductoras, tanto en lo que es la trama como en el estilo, como comentabas. Y luego además es como se supropone el audio y la imagen. Claro, aquí el audio, tú eres músico, además de cineasta, ¿no? El audio no es una banda sonora. O sea, el audio es como si fuera... Mi sensación era como si fuera una voz en off que te va contando lo que está pasando y bueno, y además ahonda en lo grotesco, ¿no? O sea, a mí es como... Es un elemento muy importante dentro de todo el documental. Sí, era un poco la idea de reforzar esta idea de pesadilla, ¿no? Dentro de esta película que no deja de ser un remix, un collage absolutamente libre, ¿no? Para mí no para mal, ¿eh? Pero era como juguemos con todo lo que tenemos, juguemos con todas las imágenes, juguemos con imágenes de YouTube, juguemos de aquí, juguemos de allá, juguemos con el Google Maps. En esta idea de representación una vez más. Ya no vamos a ir a la calle para ver a Barcelona, sino que vamos a ver a Barcelona en su representación que es el Google Maps. O sea, siempre la mentira, siempre el plató, siempre las máscaras de la ciudad, ¿no? Y esta cosa que... Para no saber ya lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es representación, ¿no? En realidad mi trabajo siempre pasa por ahí, ¿no? En la actualidad el documental que estoy trabajando, que también trabaja sobre el turismo, en este caso... en la localidad de Magaluf, que es la zona de ultra locura, turismo low cost, allí en Mallorca, siempre se trabaja esto, ¿no? ¿Qué es esta ciudad exactamente? Es una pesadilla, ¿no? Y entonces poníamos músicas, retorciamos sonidos, cogíamos sonidos de otras partes y los poníamos aquí, ¿no? Siempre con este juego, ¿no? De retorcerlo todo. De hecho, la película empieza con un sampleo de Barcelona, de Montserrat Caballé, ¿no? El mítico Barcelona que hizo como una especie de melodía clásica, ¿no? En todo el tema olímpico. De repente lo cogemos, lo retorcemos, ¿no? Lo hacemos como esto, como agresivo, ¿no? Algo que tenía que ser como el arcoiris por el que hay que pasar, ¿no? Para entrar a Barcelona de repente es una mazmorra, es un infierno, ¿no? Pero siempre es un concepto de juego, ¿no? Que no parezca que somos negativos, ¿no? Que estamos en la muerte, sino que es un juego, pero ahí te dejamos una reflexión. Ajá, y muchas sensaciones, desde luego. Luego hay, en una parte del docu, aparece distintos políticos de distintas tendencias, así como con unos cabezudos, ¿no? Que a mí me daba la sensación que era como bla, 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 ¿no? Que están hablando de Barcelona, su perspectiva de Barcelona, lo que tienen para Barcelona, ¿no? Muy así como en la cabeza, ¿no? Sin que esté como terrenal, ¿no? Y antes mencionabas, dentro de ellos está Ada Colau, mencionabas que era como el principio de Ada Colau. No sé si ves alguna diferencia hoy, ¿no? En todo el tema de la política de turismo, de cómo está la ciudad en ese sentido. Bueno, en aquel momento ya, bueno, es lo que te he dicho, había como una ilusión porque algo iba a cambiar, ¿no? Esa escena también está como muy retorcida. Se ha dado una pantalla desde arriba como para que la gente sean deformes, no saben si son gente real o son parodias de ellos mismos. Todo el mundo habla de Barcelona, todo el mundo sabe muy bien lo que hay que hacer, todo sabe muy bien lo que representa, pero ¿quiénes sois vosotros, no? Para hablar de esto, ¿no? El discurso al final está mezclado, ¿no? Era como una cosa de... ¿Podemos decidir, nos va a ir antes de Barcelona lo que queremos para Barcelona? Y claro, en ese sentido, sí que estábamos en aquel momento pues muy cerca de ese discurso inicial de Ada Colau, ¿no? Que quizás a día de hoy podemos ser más críticos o no, ¿no? Ya no estamos empujados por esa ilusión inicial, sino que podemos poner ciertos peros a sus políticas, ¿no? Pero de todas formas, el COVID lo ha cambiado todo de una forma tan tremenda que ya no sé ni siquiera si estamos en esa posibilidad de criticar a los políticos o a Ada Colau, ¿no? Lo único que ha quedado claro es que el turismo es lo más importante que hay en el mundo. O sea, es la economía que bajo lo que está todo, todo es turismo. La ciudad está muerta, o sea, os pasará también a vosotros, pero en Barcelona se nota muchísimo más. El cambio de paradigma va a ser extremo porque yo no creo que esto en menos de dos años se resuelva, ¿no? ¿Qué es lo que pienso a día de hoy? Y que estamos en una posibilidad muy interesante para cambiar las cosas o no. Es decir, tenemos la posibilidad de repensarlo todo ahora para decir qué tipo de turismo queremos. Podemos hacer eso, podemos hacer que llegue la vacuna y que todo el mundo vuelva a entrar a Barcelona a lo loco como, bueno, en esa idea de libertad que da el turismo, ¿no? En el contexto capitalista que parece que si viajamos somos libres. ¿Qué es lo que yo me temo que pasará? De hecho, yo me he alejado mucho de Ciudad Bella, ya no vivo en el Raval, vivo en el Hospitalet, ¿no? Porque me temo que lo que pasará es que abrirán otras fronteras y volver a ser esto un low cost extremo porque la gente lo único que quiere es tener esa sensación de como que ve mundo y como que está creciendo como persona y esta mentira que es el turismo. O sea, más que ser crítico con las formas de cómo Barcelona gestiona el turismo, creo que habría que ser crítico con qué es el turismo, por qué necesitamos ser turistas, ¿no? Pero claro, esto es una idea que debería pasar por replantear también el capitalismo y entonces yo no sé si voy a vivir para verlo. Pero sí, hay como una especie de desencanto que creemos que... Quiero decir, yo en el 2015 estaba muy luchador por reconquistar Ciudad Bella, ¿no? Pero después pensé y sí, mejor nos vamos fuera y sí, mejor hacemos de nuestras ágoras, de nuestros centros culturales los suburbios hacia afueras, ¿no? Quizás nuestro lugar, nuestro nuevo relato esté por ahí para construir, ¿no? Ese escenario de juego. Quizás es toda esta energía que estamos utilizando para reconquistar espacios que es imposible reconquistar no sea tan buena idea, ¿no? De alguna forma todo esto pasa por esta idea de descentralización, ¿no? de las cosas que también nos está planteando pues el COVID, el teletrabajo, ¿no? Quizás nuestros lugares sean en sitios más alejados de los epicentros turísticos y quizás hay que dejar eso ya como algo perdido, ¿no? Es un poco un pensamiento polémico lo que te digo, ¿eh? Pero quizás ya eso es el parque temático que están los turistas contentos. Aquel problema sea que el parque temático crezca, 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 crezca y lo invada todo, ¿no? Pero no sé. Bueno, esperemos que no, pero bueno, tampoco podemos ser muy optimistas viendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De todas formas, recogemos tu reflexión, luego tendremos una mesa redonda después del docu sobre turismo sostenible centrado en en San Sebastián y bueno, recogemos tus reflexiones y que nos darán para mucho. Es que no sé si turismo sostenible es algo que es que no, el turismo no es sostenible, es imposible. El turismo parte de de arrasar algo. No sé, no os quiero parecer muy negativos, en serio, pero... Esas eran unas líneas, una de las líneas a debatir, desde luego. Turismo y sostenible pueden ir en la misma frase. ya veremos. Estamos en el Festival de Cine de Creative Commons, ¿por qué una licencia Creative Commons para este trabajo? Bueno, yo creo que esta es la película que he hecho que más bebe de una ciudad, de los espacios públicos. es una película robada de todas partes, ¿no? Esta idea de remix creo que no solo puede, el único sentido que tiene es que sea que sea libre para que la gente siga jugando con ella y siga explorando y siga reflexionando las imágenes para nuevos discursos, ¿no? O sea, el discurso del turismo espero que es una cosa que siempre esté sobre la mesa y si alguien necesita este material para trabajarlo, o sea, es una cosa que necesita estar viva por lo tanto libre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Ángel. De hecho, ojalá hubiera más material en el Creative Commons y la industria de alguna forma dejara que el Creative Commons fuera algo, un material de trabajo para que los demás pudieran pudieran trabajar y reflexionarlo, ¿no? Jolín, que así sea y que podamos nutrirnos todos, ¿verdad? Eso es. Los trabajos de otros y antes decías de desarrollarnos como personas, Que yo creo que esto nos ayuda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Y felicidades por el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.